Cata conmigo, que un amigo vas a encontrar Que de la mano, que de lo que sí Toda la vuelta vamos a dar, vení, vení Cata conmigo, que si no vas a ver La copa no va a traer Para donar, de patas, de pie, tenés Cata conmigo, que un amigo vas a encontrar Tenés en casa a tu papá A ver si no vas a ver La copa no va a traer Para donar, de patas, de pie, tenés Así, te sirve, qué te sientes Tenés en casa a tu papá Te juro que aunque pasé dos años Nunca lo vamos a olvidar A ver si la pusieron ahí Y yo soy el bebé